suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas salvos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona como sabemos el domingo pasado xavi fue expulsado injustamente por el árbitro sánchez martínez el partido que hemos jugado contra el atlético de madrid todavía no se saben los partidos de sanción que le pueden caer a xavi y ojito dicen que podría incluso perder el clásico todo lo que dice el árbitro y turralde sobre la sanción que se enfrenta xavi muy importante vamos a escucharlo en cuántos partidos crees que le pueden caer a xavi y 2 seguro porque a todos los entrenadores le caen 2 lo que pasa es que si le meten la reincidencia que pueden meterle sería uno más porque le expulsaron en la primera jornada también bueno yo no me enteré porque fue al final y tú por hacer gestos protestando iradamente las decisiones arbitrales no crees tú que exagerado un poco tiene que cortar eso pero es que al final todas las protestas y todo lo que tienen que aguantar los cuartos árbitros sólo lo saben los cuartos árbitros nosotros desde la televisión desde el centro de la televisión pues te digo pero es que es verdad es verdad que ves la reacción del acta claro ves ves la reacción del acta y tú dices igual igual estoy con kiko pero luego ves el partido no sé si habéis visto hoy las imágenes de los ngs y tal del barrio ostras ostras que no para o sea que puede llegar a que a lo mejor no te ha dicho hijo de tal vale pero llega un momento que tiene también que saber que el cuarto árbitro también que está haciendo un trabajo y si hay una persona comiéndole la cabeza todo el rato la oreja pues al final tampoco puede hacer bien su trabajo es que aquí todo el mundo tiene que hacer su trabajo y tiene que haber un respeto lo bueno que tiene sabes que es que que xavi nunca falta el respeto que siempre son protestas desde el juego yo de verdad con los árbitros que tenemos dan ganas de abandonar esta liga ahí lo dejo seguimos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos xavi sigue insistiendo en cada rueda de prensa de que el equipo ha mejorado y ha dado un paso adelante a raíz de que anunció su marcha yo la verdad es que no le compro este discurso a xavi en mi opinión eso no es verdad de hecho los partidos que hemos jugado contra el granada y contra el bilbao que el barcelona como sabemos ha jugado mal él ya había anunciado su marcha yo creo que la clave de la mejora en el juego del barça está en el cambio de sistema xavi dejó de utilizar ese planteamiento suicida con el bloque muy alto de la defensa muy adelantada y empezó a jugar más protegido con bloque alto también el descubrimiento también en mi opinión tarde de christensen como pivote el hecho de poner a christensen en el pivote no solamente ha mejorado el juego de barcelona si también los centrales como ya ha reconocido juegan más cómodos y más protegidos esas son en mi opinión las claves en la mejora del juego del barça bloque bajo jugar más protegido y sobre todo apostar por christensen como pivote y no el anuncio de la marcha de xavi como afirma legarense otra cosa que he notado y por cierto no he escuchado ningún curé sea youtuber sea periodista hablar de ello y es que el barça no ha notado las bajas de frinky de jong y pedri hemos jugado dos partidazos y lo hemos ganado de manera más que merecida contra dos rivales fuertes como el napoli y atlético de madrid sobre todo este último sin pedri y frinky de jong en el campo es que la verdad lo noto y lo voy a decir veo que el barça juega más lento con frinky de jong y pedri en el campo a lo mejor tenemos que plantearnos vender a estos dos jugadores en verano y sacarnos 150 millones por los dos puede parecer una locura pero yo creo que el barça se lo tiene que plantear ya seamos con el temazo principal como sabemos rober levandowski está concentrado con la selección polaca ha vuelto a ser el jugador más decisivo de la liga lleva 13 goles a solo 3 de bellingham y 8 asistencias el jugador con más asistencias de la liga arabia saudí ya está dispuesto a ofrecer por él hasta 100 millones en verano y ha sido elegido el mejor jugador de la pasada jornada de la liga cuajando un auténtico partidazo contra el atlético de madrid y fue elegido MVP de ese partido vamos a recordar lo que dijo robert levandowski tras finalizar el partido contra el atlético de madrid del one down muy importante vamos a por ello ya estoy con robert levandowski el MVP del partido robert vaya clinic 22 asistencias un gol cada toque de balón era así mejorar lo que habías hecho anteriormente es el mejor partido por lo menos de esta temporada como te has sentido buenas noches bueno eso primero muchas gracias y mejorar el partido esta temporada puede ser no no estoy seguro pero más importante esto jugaba jugamos muy bien de este primero minuto creo que este partido bajo control y tres goles en este campo para nosotros creo que está esto esto es muy buena bueno partido y estoy muy feliz muy contento no solo con gol pero también con dos asistencias y creo que si jugamos tal vez más fácil jugamos mejor que ha pasado en el equipo desde que xavi anunció que se marchaba porque no habéis perdido tú has aumentado tu cifra goleadora en muchísimos goles tanto liga como en champions habéis mejorado creo que en las últimas semanas dos tres o cuatro semanas hemos cambiado un poquito en entreno más intensidad y físicamente ahora yo también me siento muy bien creo que mis amigos es lo mismo pero queremos dar un paso adelante ahora para nosotros después selección es muy 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 importante tiempo muy importante momento si jugamos directamente después selección la liga después tenemos 10 días libre y champions league y queremos no solo ganar pero también jugamos mejor crees que llegáis al momento decisivo de la temporada tanto en liga como en champions en el mejor momento de vuestro personal de todo el año estaba solo un partido ahora sí que creo creo que ahora está no importante que que pasa que pasa ahora más importante es que donde vamos a donde queremos ir y cómo vamos a jugar también champions league como contra pérez de la liga también de igual contra contra quién está en casa o en esta fuera partido más importante si vamos a jugar lo mismo o mejor como esta nuestra objetivos si tenemos o sabemos queremos sabemos cómo podemos jugar una cualidad tenemos grande potencial en equipo con grandes grandes jugadores y también jugadores joven pero de partido a partido joven jugadores también jugáis jugan mucho mejor con más experiencia con más confianza y creo que está muy importante para todos gracias robert muchas gracias grande levandoski dentro y fuera del campo vaya crack pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que levandoski le dijo textualmente a la cúpula del barça que si el club no cuenta con sus servicios la próxima temporada y reciben una oferta astronómica de arabia por él en verano él no piensa dar problemas al barça y aceptaría la decisión del club duro de decirlo pero yo creo que la verdad el barcelona debe vender a levandoski a arabia en verano y por muchas razones va a cumplir 36 años en verano su ficha va en aumento y sobre todo para que no pierda su valor en el mercado así que en mi opinión esta es la oportunidad del barça de vender a levandoski a arabia por unos 80 o 100 millones de euros y ir a por todas a por halen en verano también salió noticia ayer de que el atlético de madrid quiere fichar a levandoski incluso está planteando meter como trueque en el fichaje del polaco por el club colchonero a joao felix johnny de conia aceptaría esta última opción porque saldría claramente ganando atlético de madrid el barcelona lo que tiene que hacer es vender a levandoski a arabia saudi por unos 100 millones de euros y lo voy a repetir ir a por todas a fichar a halen en verano estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos no os no os no